¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión de hoy. Hoy estamos transmitiendo en un horario distinto al habitual. Normalmente lo hacemos en la noche, pero ahorita estamos corriendo el curso de live session, de producción de un live session, entonces no hemos podido transmitir por lo tanto desde entonces, pero ya estamos acá y vamos a hacer una transmisión ahorita directo sobre procesamiento de baterías. Vamos a dar diferentes herramientas para los que les interesa aprender a procesar baterías, diferentes tips, diferentes elementos que podemos tomar en cuenta a la hora de hacer nuestras baterías para que suenen un poco más chido todavía de como les hayamos capturado, pues lo vamos viendo. Bueno, aquí ya tengo una sesión ahorita abierta. Estamos ahorita haciendo la grabación o la captura en este caso de Capital Silicio, que es la banda que estamos ahorita grabando, que son por cierto los ganadores de Cicuta Band Battle 2020. Entonces, bueno, básicamente aquí tenemos su sesión, ya terminamos el tracking apenas, todo esto está completamente crudo. Bueno, tiene algunos compresorcitos ligeros que nada más le pusimos para una cuestión de la voz, por ejemplo, para que suene 2-3, pero en realidad todo está grabado completamente crudo, ¿no? Completamente flat, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar a ver el procesamiento de batería, ¿no? Lo que están escuchando es completamente flat, ¿no? Bastante chido, bastante ochentero, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con la batería y vamos a ir viendo diferentes elementos que nos tenemos que fijar a la hora de trabajar con una batería, ¿no? Es importante que nosotros tomemos en cuenta pues algunas situaciones, algunas cosas, antes de empezar a trabajar, ¿no? La primera de ellas que tenemos que fijarnos mucho es la cuestión de la fase, ¿ok? Hablábamos también en el curso hace poquito que esto de la fase a veces lo echamos en saco roto, nos vale varia corneta, porque no estamos como tan habituados a observar o a analizar la fase, ¿no? Por ejemplo, estos dos micrófonos que tenemos aquí, que podemos observar aquí en estos dos tracks, que son color azul y color amarillo, voy a quitar ahorita algunas columnas de aquí para que no nos estorben. Podemos observar cómo los ciclos de la tarola del micrófono de arriba, que es un SM57 con respecto a los de la tarola del micrófono de abajo, se encuentran pues fuera de fase. ¿Qué es fuera de fase? Que mientras este va hacia negativo, el otro va hacia positivo. Bueno, puede estar fuera de fase 90 grados, 180 grados, 360 grados, que sería completamente cancelado, muy parecido a esto. Pero la realidad es que aquí estamos viendo que hay un cambio de polaridad. O sea, la polaridad en realidad, cuando este comienza hacia abajo, el de abajo comienza hacia arriba y viceversa, ¿no? Esto es normal por la posición de los micrófonos que estamos nosotros ocupando. En este caso, uno se encuentra en la parte inferior y el otro en la parte superior de la tarola. Están colocados así y por eso es que ocurre este fenómeno. Entonces, normalmente de cajón se le va a invertir la fase a la tarola, el micrófono de abajo. Vamos a escuchar esta tarola así solita, por ejemplo, sonando ambos micrófonos a la vez. Ok, vamos a poner una parte donde esté tocando un poquito más abierto. Ahí está. Entonces, vamos a poner aquí un loopcito para que podamos verla. Ahí la escuchamos y podemos pensar que es una tarola normal, ¿no? Decimos, bueno, pues suena decente, suena bien. Sin embargo, al invertirle la fase, por ejemplo, al micrófono de abajo, nos vamos a dar cuenta que esto, ahorita lo único que hice fue poner un plugin para poder utilizar este botón que es el inversor de polaridad, nos va a hacer que sume en lugar de cancelarse. Y observen la diferencia. Esta es la tarola con la fase correcta. Observen cómo ahí está completamente cancelada. Suena horrible, o sea, suena flaca. Y ya sumando ambos micrófonos con la fase de forma correcta, obtenemos una diferencia bastante abismal en este caso, ¿no? Entonces, esto es de lo primero que tenemos que fijarnos. Obviamente aquí parece de cajón y dicen, bueno, está bien, se le invierto la tarola de abajo y listo. Pero ¿qué pasa con la tarola, por ejemplo, con respecto a los overheads? Con respecto a los overheads, también juega un papel la tarola muy importante. Entonces, vamos a observar un golpe de la tarola, por ejemplo, y vamos a notar que aquí, en este caso, tengo la tarola de arriba y el overhead izquierdo. Si yo lo hago grande, voy a observar cómo de este lado tenemos y lo mismo, el mismo fenómeno donde la tarola de arriba está al revés con respecto al overhead, ¿sale? Entonces, también se estaría cancelando. ¿Qué pasa si le invierto la fase ahora al overhead, por ejemplo? Ahorita les voy a decir por qué no se lo invierto a la tarola de arriba y ya. Porque hay más micrófonos influyendo en esto, ¿no? Incluyendo el del hi-hat y otros más. Pero si se lo invierto al overhead, entonces vamos a obtener mismo resultado. Voy a colocar, voy a poner un pedacito. Aquí estaríamos escuchando la tarola de arriba junto con el overhead. Chequen. Escuchen el sonido de la tarola, no el del overhead, aunque obviamente está sonando, pero no el platillo, sino el... Concéntrense en el sonido de la tarola. Ahí la tarola está completamente flaca. Inclusive el bombo también agarra algunas frecuencias. ¿Sale? Entonces, aquí podemos observar que este cambio de fase es necesario en ciertos elementos. Entonces, el otro overhead le voy a copiar el mismo plugin idénticamente para que también esté en fase. Entonces, antes de empezar a mezclar y empezar a hacer cualquier cosa con una batería, lo primero que hay que hacer es cerciorarse de que todos nuestros canales los tenemos ya en fase, ¿no? Una vez estando en fase, podemos poner, por ejemplo, vamos a poner solo los overheads junto con la tarola de arriba, de abajo y todo cuando está en fase. Ahí les va. Así sonaría. Y si yo tengo fuera de fase, en este caso todos... O sea, si quito la fase. Vean. No estoy ecualizando ni haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es invertirle la polaridad a los canales que estaban con la polaridad invertida. Así suena antes, originalmente. Y así suena con la fase bien. Sin poner ecualizadores, nada. Sé que este parece un ecualizador, pero en realidad no estoy haciendo nada. Simplemente lo usé para cambiarle la polaridad y listo. Entonces, esto es importantísimo. Antes de empezar a mezclar cualquier cosa, si tengo mal la fase, no importa lo que hagan, pueden ecualizar y subirle, va a seguir sonando de la fruta. Va a seguir sonando flaco y bastante hueco. Entonces, cuiden la fase. Vean. No le he hecho nada absolutamente. Simplemente le puse la fase correctamente. Entonces, al estar correcta la fase, ya podemos empezar nosotros a trabajar. Vamos a ver algunas herramientas, algunas procesos que podemos utilizar paralelos a nuestro proceso de mezcla. Ahorita lo que voy a hacer yo es esconder todos mis otros tracks para dejar únicamente la batería. Lo demás ahorita no lo voy a ocupar. Entonces, le voy a poner Hide and Make in Active para que solamente estemos trabajando sobre nuestra batería, que es el tema de hoy. Lo que vamos a estar platicando básicamente es sobre una batería directamente. Vale. Bueno, entonces, una vez visto esto, que insisto, lo de la fase ya hace bastante diferencia, vamos a ponerle ahorita en cero todo, absolutamente. Me estoy cambiando la ventana de mezcla. Ustedes no lo pueden ver porque creo que al compartir pantalla en esta madre solamente ven la de edición. Pero, bueno, no importa. Estoy poniéndole en cero todos los canales. Este canal que está aquí, que tengo el canal 11, es un vaciado, nada más, de la mezcla que hice desde consola. Si le pongo solo, esto así sonaba, digamos, con el proceso que se le puso en consola directamente. No. Es como el sonido directo de consola, sin proceso también, pero directo de consola. En este caso, este ahorita lo voy a poner Make in Active para no ocuparlo. Ok. Entonces, la batería solita suena así. Obviamente no tiene nada, está completamente tapada. Si la fase está mal, insisto, sonaría así. Ahí voy. Espérame un tantito. Déjenme seleccionar los canales para que me salga el shortcut. Ahí está. Va. Ahí se sonaría así. Ok. Espérame un tantito. Ahí está. Ahora sí. Con la fase bien. Con la fase mal. Ok. Entonces, recuperamos algunas frecuencias ahí desde el origen. Ahora, podemos empezar a procesar ya nuestros canales, por ejemplo, y empezar a decir, bueno, ok, el bombo, en este caso utilicé micrófono de adentro, 91. Tengo un 52 para mi bombo de afuera, 57 tarola de arriba, 57 tarola de abajo. En el tom de piso usé un 56. Hi-hat utilicé yo un 57, aunque se recomienda un 81. Y en los overheads utilicé 81 también. Entonces, aquí podemos escuchar, por ejemplo, el bombo del kick, el micrófono de adentro. ¿Qué sería ese, no? Entonces, aquí se le puede hacer muchísimo proceso. Se puede empezar a trabajar. Lo que voy a mostrarles ahorita es cómo hacerlo de una manera rápida con un simple channel strip. Voy a poner ahorita en este micrófono, por ejemplo, el SSL, el e-channel. Creo que el e-channel sí es el que es color negro. SSL, G-channel, aquí está. Este. Y vamos a tratar de procesar ese bombo únicamente utilizando un channel strip, que es como lo harían normalmente ustedes en una consola. Entonces, vamos a utilizar a lo mejor un poquito de compresor, un poquito de gate, diferentes procesadores. Pero a lo que voy es que en este caso tengo todas las herramientas de forma integral para empezar a trabajarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer ahorita es empezar a ecualizar un poquito este bombo. El objetivo de tener nosotros dos micrófonos, un micrófono de adentro y uno es el de afuera, es que nosotros podemos empezar a usar, en este caso, balancear, digamos, ambos timbres para que yo utilice para el bombo de adentro el kick, todo lo que sea la parte aguda, lo más percutivo. Y el kick out lo utilizaría yo en este caso para poner algunos otros elementos como podrían ser, no sé si se está abriendo el plugin. Creo que no se ve el plugin, ¿verdad? Solo se ve la ventana y le vale fruta el plugin que está externo. Déjenme poner aquí compartir escritorio para que se vea el plugin, porque no se está viendo eso en la pantalla. Es que estoy compartiendo ahorita pantalla, no tengo la otra compu aquí. Denme un segundito, lo voy a agregar aquí de una vez, window capture. Yo creo que si agregó window capture, puedo ponerle aquí el escritorio completo. No, no es window capture, es display capture debe ser. A ver, denme un segundito, no se vayan. Estoy haciendo algo, no creo que no estoy haciendo nada. Display capture, ahorita van a ver aquí a lo mejor la ventana del OBS gigantesca, no importa. Display, ok, ya con eso. Ok, van a ver una ventana ahorita de OBS grandota, seguramente. Pero no importa. A ver, ahí está. Ahorita van a ver pura porquería, no importa, déjenme, lo ajusto aquí el tamaño. Rápidamente, stretch to screen, ahí está. Y creo que sobre eso me voy a ir. Ahí, güey. Sí, ok. ¿Dónde está el video? Está aquí, lo vamos a poner aquí arriba. Ahí está, ahí me veo, ¿no? Chido. Entonces creo que ahí ya, ahorita ya me voy, ya se va a ver el plugin que estoy abriendo y no va a haber problema. Según yo, ahora sí ya lo vamos a tener, porque todo lo que mueve en la pantalla se va a ver. Seguramente no alcanzaron a ver lo que hice de la inversión de fase. Pero bueno, lo que estoy haciendo de la inversión de fase, básicamente coloqué el plugin del ecualizador, en este caso, y con este botoncito que dice input o voltear fase, fue justamente con el que invertimos la fase para que pudiéramos invertir la polaridad y que sonara ya de una manera más pareja. Entonces, ahora sí, ya una vez que podemos ver todo nuestro proceso, vamos a continuar con el proceso que estaba mencionando. Vamos a ver, por ejemplo, una manera rápida o una manera sencilla de rescatar ciertos elementos, por ejemplo, en ecualización. Ese sería nuestro kick solito, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo en loop, que sea en una transciente, por lo menos para que... ¿no? Por lo menos para que nos sintamos ahí dos, tres tranquilos. Y a este bombo lo que voy a tratar de exaltar son las frecuencias, en este caso, agudas o las frecuencias que tienen más el click. En este caso, el click normalmente se va a encontrar en los 4 kHz, aproximadamente. Obviamente, alrededor pueden ir probando el timbre. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es abusar de esta perilla para ir escuchando el cambio que va haciendo y encontrar más o menos la frecuencia que estoy buscando. Que por ahí está chido, por ahí de los 4. Obviamente, ya esto ya lo puedo reducir e irlo incrementando dependiendo de lo que yo necesito y considere, ¿no? Ok. Un poquito menos. ¿Sale? Entonces, empezamos a exaltar, en este caso de este micrófono, esa parte del click, ¿no? Aquí, con este filtro de arriba, que es un high shelf, yo podría empezar a aumentar, en este caso, todas las frecuencias arriba de cierta frecuencia para generar también más kick todavía, mucho más agresivo, ¿no? Un cable acá que me estorba. Ya. Vamos a bajar un poquito este... Ok. Por ejemplo, ahí estoy más o menos a partir de 6 kHz aumentando todas las frecuencias agudas. Ok. Ahí está bastante manchado. Bastante metalero. Si le pongo bypass, así sonaba antes. Ahí suena bastante metalero. Perdimos todo el cuerpo, pero no hay problema. Lo podemos ganar con las perillas de aquí abajo. Aquí vamos a buscar ahora alguna frecuencia que sea de resonancia, que nos esté sonando un poco mal. Por ejemplo... Aquí hay unas frecuencias que hacen que el bombo suene más como un tambo, como un bote. Ok. No le están dando un cuerpo chido, sino más bien le están agregando algo. Ahorita no me importa que sature. Le voy a bajar. Le voy a bajar un poquito esas frecuencias. Y después con el low shelf voy a empezar a aumentarle cuerpo. Ahora sí. Ya está empezando a agarrar chido. Aquí le estoy pasándome de riata, obviamente. Es demasiado. Perdón. Pasándome de lanza. Y podemos trabajar un poquito así. Vean, aquí este aumento que estoy haciendo puede ser ahorita significativo, pero a la hora de que yo lo comprima finalmente y le haga un proceso de compresión, que lo voy a hacer con los dinámicos, voy a generar que estas frecuencias se aplasten un poquito más y las tengamos ya en un rango más controlable. Ahorita los agudos parecen muy disparados, pero a la hora de comprimir los graves van a agarrar un cuerpecito más chido. Entonces, por eso es que ahorita no me está preocupando tanto, pero voy a regresar seguramente a esta parte para ver después de la compresión cómo está sonando. Ahora, aquí algo muy importante, por ejemplo, vamos a ponerle un gate. En este caso, en lugar de que sea gate, lo vamos a usar en modalidad de expansor, que básicamente lo que me permite es tener un range o un rango que hace que la atenuación del bombo no sea 100%, sino que se vaya atenuando poco a poquito. Si subo el range hasta arriba, prácticamente estaríamos dejando pasar todo el bombo. Digo, todo sería un gate porque tendríamos el silencio sepulcral completo. Ahí les va. ¿Ya vieron? Si bajo el range, se alcanza a meter. No, aquí ya no. Ahí se alcanza a meter un poquito. Entonces, esto me permite manipularlo. Ahora, el threshold, al momento de que yo lo voy bajando, en este caso, me permite a mí ir trabajando, que todo lo que rebase ese umbral, el gate, o el expansor, en este caso, se va a sonar, y todo lo que no lo rebase se va a atenuar, en este caso, ¿no? Que es la idea, como dejar el bombo mucho más solito. Entonces, vamos a subir en nuestro threshold. Ahí, por ejemplo, no pasa nada más que el bombo. Aquí estamos dejando pasar más elementos. Vamos a ver qué tanto atenuamos. Y muy importante, el ataque, en este caso, que sería, aquí tenemos dos tipos de ataque. Nada más en este plugin tenemos el fast attack, que sería un ataque rápido, y el ataque normal. El ataque rápido va a garantizar que el gate se abra en el momento que tiene que abrirse. Ven cómo ahí pierde con un poco de pegada. El ataque rápido es luego, luego que detecta que viene la transciente, lo suelta. Ahora, el problema aquí es el release, porque está muy cortito. O sea, suena como... Nada más, y le falta que se quede mantenido el sonido un poquito más, entonces podemos aumentar el release un poco más. Ahí estaría entrando más, por ejemplo, la resonancia un poquito de los graves, ¿no? Ok, comparamos. Ese es el bombo original. El bombo ahorita con esto, nada más del gate, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ponerle un poquito el compresor, en este caso. Entonces, vamos a hacer una compresión, más o menos un 4, un 5 a 1, para que vayamos trabajando, ahorita vamos a comprimir un poquito más. Pero lo importante aquí es que la atenuación que estemos haciendo no nos den la mouser en el bombo. Entonces, para todo lo que son percusiones, les recomiendo que el ataque sea, en este caso, más lento. En este caso, si ponen un ataque rápido, o sea, que luego, luego empieza a comprimir, le van a dar en la mouser a sus golpes. Se va a escuchar bastante mal, le va a valer fruta esto, o sea, no va a sonar tan bien. Entonces, hay que irlo haciendo poco a poquito, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ahí tenemos un ataque rápido. Vamos a ir subiendo el threshold para que lo agarre un poquito más arriba. Por ejemplo, ahí suena horrible. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprimiendo inmediatamente que viene la transciente. Yo quiero que deje pasar la transciente realmente, la parte primera del ataque, y después comprima. Entonces, un ataque rápido no me sirve, en este caso, para percusiones ni para un bombo, mucho menos. Un ataque lento, sí. Uy. No. Vamos checando un poquito aquí el threshold. Igual el release, vamos a tratar de que sea más lento. Aquí podemos ir observando la compresión, cómo se va comportando. Es bastante ligera. Podemos comprimir un poquito más, inclusive. Ok. Queremos que se alcance a liberar. Chido. Entonces, vean. Ataque rápido, le da en la madre. Ataque lento, deja pasar la transciente bastante, bastante bien. Comparamos. Este es el bombo que teníamos anteriormente. Es el original, sin ningún proceso. Y este es el bombo ahora, ¿no? Obviamente, la diferencia es abismal. Aquí todavía podemos poner un poquito más de cuerpo, si quisiéramos. Aunque este, insisto, este es el micrófono de arriba. Lo que tendríamos que hacer sería combinarlo con el de abajo para obtener el cuerpo, ¿no? En este caso, sí, yo arrimaría un poquito el bombo de abajo para ponerlo justamente en fase, porque está ligeramente más adelante, evidentemente. Porque este bombo está recorrido, porque el micrófono de afuera está colocado fuera del bombo y el micrófono de adentro, obviamente, adentro del bombo. Estoy diciendo una redundancia, pero lo que quiero decir es que el sonido llega antes al micrófono de adentro que al micrófono de afuera. Entonces, si yo los pongo ya en fase, sin hacerle nada al micrófono de afuera. Este es el de afuera. Entonces, estamos teniendo ya un sonido bastante decente comparado con lo que teníamos originalmente. Que es ese. No, obviamente, todavía podemos seguirlo aquí, por ejemplo, hasta el paso de lanzar un golpe. Ajustamos, obviamente, la ganancia de salida para que no tengamos problemas. Y listo. Vean. Entonces, el cambio es bastante bueno, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, digamos, es el proceso normal que se puede hacer en una mezcla, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver hoy son distintas herramientas que, de hecho, no tanto el proceso de mezcla de una batería, sino son herramientas que yo quiero poner a su alcance para que con estas herramientas ustedes puedan trabajar y ya empezar a procesar sus baterías como ustedes quieran. Bueno, entonces, les decía de las herramientas. Otra herramienta que nosotros tenemos aquí al alcance sería el sidechain, por ejemplo. El sidechain, cuando nosotros trabajamos, podemos utilizar algunos otros elementos que son ajenos a nuestra captura original para tomarlos en cuenta al momento de hacer nuestra mezcla, ¿no? En este caso, podríamos tener una frecuencia subgrave que se va a enlazar, por ejemplo, a este bombo. Entonces, nosotros podríamos poner aquí directamente un generador de señal. No, tranquilamente, un signal generator. Ahorita, si le pongo que suene, pues nos va a castrar la oreja. Entonces, le voy a poner mute, por lo pronto, o sea, que no nos suene tanto. Vamos a ponerlo a menos 6 decibeles. Y esta frecuencia, le voy a bajar aquí para que no se oiga. Ahí está. Es un kilohertz por ahora. Lo que yo voy a hacer es ponerle un gate a esta frecuencia de un kilohertz. Y de tal manera que cada vez que golpeé el bombo, la frecuencia suene, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahorita es enlazar por sidechain, que se llama, el canal de mi bombo con el canal de mi, en este caso, de mi gate. Entonces, voy a hacer un envío de mi canal de mi bombo a través de un bus. Podemos poner el bus 3, por ejemplo, el que ustedes quieran. Y voy a enviar señal de mi bombo al sidechain, que está aquí arriba, de mi gate, por el bus 3 también. Entonces, ya lo conecté directamente, ¿no? Una vez que está conectado aquí directamente y tranquilamente, yo ya puedo empezar a sonarlo. Y cada vez que pegue un bombo, va a sonar, en este caso, mi tono, ¿no? Ahí tengo el sonidito. ¿No? Puedo determinar con el hold el tiempo que se va a quedar sonando el sonidito. Van a decir, bueno, ¿para qué quiere hacer eso ese güey? Bueno, muy fácil. En realidad, lo que yo quiero es bajarle la frecuencia, en este caso, para que no tenga una frecuencia de un kilohertz, sino una frecuencia que puede ser más grave. Y, ¿quién sabe? Puedo encontrar aquí frecuencias chidas. ¡Uy! No, obviamente aquí les recomiendo que lo escuchen en unos monitores chidos. Vamos a ver qué frecuencia suena mejor. Por ejemplo, esta es audible, pero no suena tan bien, tan sub. Esta no está tan mal. Esta es de 84 hertz. Pero una subgrave. Uy, creo que va por ahí de los 66. Un poquito menos, a ver. Ese está bastante grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frecuencia le podemos ya trepar. Uy. Y podemos empezar a notar que es un refuerzo bastante bueno para el bombo que tenemos arriba, ¿no? Obviamente duraría menos. Por ahí. Y observen como esta, si yo lo quito, va a sonar flaquísimo el bombo. Así está el bombo antes. Así está después. Obviamente esto ustedes lo pueden regular, ¿no? Decir, güey, vamos a ponerle más bajito. Espero que lo puedan escuchar en monitores después para que se den cuenta. Con audífonos también creo que lo pueden notar. Entonces, solito. ¿No? Entonces, este es otro elemento más que podemos utilizar en toda nuestra batería también, ¿no? En la tarola podrían poner ruido rosa, ruido blanco para generar un falso entorchado, etcétera. Pero es otro de los recursos que podemos usar. Y en lo personal, el recurso que más me gusta o el que más me sorprende a mí o que más podemos utilizar y que creo que a todos nos puede venir bastante bien. Ay, cabrón, perdón. Ya estamos de vuelta. El que más me puede sorprender a mí o creo que les puede servir muchísimo, sobre todo los que graban en casa o están grabando baterías con pocos micrófonos o no tienen una batería tan chida o un micrófono que está tan bueno y dicen, güey, pues es que es lo que hay y quiero grabar yo algo y que suene bien. Pueden probar el reemplazo sonoro. Siempre el reemplazo sonoro es uno de los elementos que también nos va a ayudar muchísimo a nuestras mezclas a reforzar, en este caso, el sonido que ya estamos generando de forma normal utilizando únicamente los micrófonos de nuestra batería, ¿no? En este caso, reemplazo sonoro. Hay muchísimos plugins que se dedican a hacer el reemplazo sonoro. A mí me gusta utilizar uno que se llama Dromagog. Lo que voy a hacer ahorita es duplicar este track directamente. Le voy a quitar ahorita los inserts y los ends para que no lo tengamos. Y básicamente voy a duplicar el track del bombo, para tenerlo aquí virgencito. Entonces, el plugin que yo utilizo se llama Dromagog, aunque hay uno muy bueno también de Steven Slate que se llama Trigger 2, lo cual es muy bueno también. O bien está el de Dromagog, este Dromagog que es de Trinitium Labs o algo así se llama la marca. Ahorita se las muestro. Aquí está. Wave Machine, que estoy diciendo Trinitium es otra cosa. Wave Machine Labs es la marca y el plugin se llama Dromagog, ¿no? Entonces, este Dromagog tiene aquí también algunos sampleos y lo que vamos a hacer es sustituir el sonido de las transientes originales por otro sonido diferente. Entonces, esto nos permite también reforzar todavía más nuestro bombo, nuestra tarola, nuestros toms, alguna cosa que ustedes necesiten. Obviamente, no va a ser, como les explico, no les recomiendo que se basen en ese sonido, sino que se basen en el sonido acústico, pero insisto, esta es una herramienta. Se trata de que veamos algunas herramientas que nos puedan ayudar a ir poco a poco mejorando ya el sonido de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en el caso de, por ejemplo, ahorita tiene un sample de tarola y obviamente el sonido que está sonando acá, este, o sea, esto es un bombo, ¿no? Pero suena como tarola porque le puse yo aquí un, o sea, está cargado un preset de tarola, ¿no? Podría cargar un preset de bombo, por ejemplo, y sonaría así. El de tarola, pues suena tarola. Pero bueno, lo padre de este plugin es que me permite enlazar, por ejemplo, con otros plugins MIDI, por ejemplo. Yo podría cargar aquí directamente un Easy Drummer, por ejemplo, un Addictive Drums, o un, no sé, cualquier emulador de baterías que tengan. Y bueno, déjenme poner aquí Z Drummer, no lo encuentro, aquí está. Ponen el plugin, por ejemplo, y pueden enlazar directamente su bombo original, las transientes, dispararían una nota MIDI y ejecutarían este kit que está aquí, por ejemplo, en el cual ustedes ya podrían escoger algún bombo que les guste como suena. Podría ser ese. Un Gretsch, no sé. Pero aquí ya pueden escoger, dependiendo del género que hagan, cuál les gusta más. Por ejemplo, este podría estar más redondito. O este. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Supongamos que ese es el que nos gusta, está chido. Vamos a ver en qué nota MIDI, por ejemplo, está colocado. Aquí nos dice que está en DO1, en este caso. Entonces, una vez que sabemos que está en DO1, bueno, lo único que vamos a hacer ahorita ya es cerrar esto. Y aquí en el Dromagog, en esta parte de acá, le vamos a decir que la nota MIDI que va a reproducir es un DO1, que equivaldría al número 36, DO1, aquí está. Y entonces, cada vez que pegue el bombo, va a sonar el sampleo. ¿Por qué suena bajito? Porque tenemos activado aquí el Dynamic Tracking, que tendríamos que ir bajando, dependiendo de las dinámicas que queremos que nos respete o no. Ahí sería un golpe muy fuerte. Aquí iría manejando un promedio de dinámicas bastante decente. Y en realidad, automáticamente, con la sensibilidad, nos está detectando los golpes que vienen de fuera, y nos estás sustituyendo esos sonidos de estos bombos, en este caso, por el nuevo. Entonces, observen cómo ya cada vez que pega, está sonando el nuevo bombo, no el bombo original. El bombo original suena así. Bueno, obviamente es el micrófono de adentro. Ya podrían decir, bueno, está más chido, o sea, ya tengo yo un sampleo mamalón, que yo quiero utilizar en este caso, y que me puede venir bastante bien. Ok. Entonces, una vez que lo tienen, les recomiendo que hagan un commit, o sea, que ya tengan su bombo ahí puesto, ya lo sustituyeron, y hagan un commit para que tengan puesto ya tu, o sea, tengan renderizado, vamos a decirlo así, su canal completo, y ahí tengamos ya directamente nuestro canal de bombo. Entonces, al hacer el commit, ya puedo yo observar la forma de onda, checar la fase, que es otra de las cosas, y empezar a acomodar a lo mejor mi tambor, mi bombo en este caso, para que sume con él los micrófonos que ya tengo puestos, y empezar a hacer combinaciones, y poco a poquito, ir generando de a poco una sonoridad, de acuerdo a lo que yo estoy buscando, en este caso, en mi rola. Entonces, podríamos comenzar aquí con este, tenemos este track ya directamente, y vamos a ver, tenemos el kick in, y el otro, entonces, podemos aquí, checar ahora sí la forma de onda, déjenme borrar tantito el inicio, para que podamos recorrerlo tranquilamente, y me voy a donde están los bombos, y observo cómo está la parte de la fase, si está recorrido, si le falta, si le sobra, entonces aquí, por ejemplo, podría yo manualmente recorrer un poquito más el bombo, para que quedara exactamente con la transciente de arriba, y sumaran los ataques, entonces vamos a escuchar los dos al mismo tiempo. Bastante bien. Únicamente el micrófono, únicamente el trigger. Si se fijan, en realidad, sí da un color bastante específico, tener ambos micrófonos, obviamente aquí ya ustedes en su mezcla, lo que harían sería justamente balancear todos sus elementos, tenemos kick in, tenemos el trigger, tenemos el sub, y tenemos kick out, entonces yo lo que haría sería basarme en un sonido directamente, con el kick out y el sub primero, y después ir incorporando el trigger. Entonces vamos a ir, por ejemplo, y vamos metiendo el trigger de a poco. ¿No? Entonces, el trigger solo, tampoco suena tan bien. Vean. Pero el trigger sumado a los micrófonos que tengo, suena bastante bien. Junto con este sub, por ejemplo, este sub está un poco fuerte ahorita. Entonces, ya tienen aquí un bombo un poquito más marrano, que pueden ir combinando, obviamente, con sus otros elementos, a lo mejor con los overheads. ¿No? Obviamente aquí al overhead yo le haría un corte de graves. No, por ejemplo. Obviamente, lo mismo podría empezar a hacer con la tarola, con otros elementos, pero es otra herramienta más que tenemos a nuestro alcance. O sea, si vemos, en realidad son cosas que podemos ir utilizando, y que nos van a ayudar a que poco a poquito se vaya levantando la sonoridad originalmente de cómo la teníamos, a cómo se va procesando todo. Pueden intentarlo con diferentes elementos. Hay muchísimas herramientas para procesamientos de baterías. En realidad, les estoy pasando algunas de ellas. La idea es que ustedes conozcan o que empiecen a abrir un poco la mente y que digan, güey, puedo hacer todo esto, puedo empezar a trabajar, agregar entonces algún reemplazo, y puedo utilizar entonces amplios, y fusionarlo con el sonido de los micrófonos, y se va a escuchar bastante decente. Y eso les puede ayudar muchísimo a que todo esto vaya fructiferando. Voy a abrir, por ejemplo, esta otra rola, nada más para explicarles algo que hago. Sí, lo voy a grabar, porque lo grabé con otro nombre, con nombre de stream. Algo que hago, por ejemplo, en las baterías. Perdón, en ahí todo el descargue, pero tengo en la misma compu ahorita eso, porque la otra la estamos usando para editar video. Pero bueno, dice Adán San, Profe Rulo, para alinear los micrófonos de la tarola, ¿se puede hacer por medio de Elastic Audio, o hay otro procedimiento? No, Elastic Audio, bueno, sí, Elastic Audio sería para alinear toda la batería completa a metrónomo, por ejemplo. Puedes usar Beat Detective o Elastic Audio, Adán, pero para alinear la fase, tienes que moverlo directamente, ¿no? Pero sí, para alinear los micrófonos, todos, la idea es utilizar, en este caso, Elastic Audio o Beat Detective, sería la otra opción que tendrías para hacerlo, ¿no? Pero bueno, para mover de lugar para la fase, mueve el micrófono tantito y ya está, ¿no? Pero no te recomiendo que muevas demasiado todos los micrófonos, a menos que sean micrófonos muy directos, porque si no se pierde la sensación de espacialidad, y vas a tener muchos problemas con la fase, en otras partes, ¿no? Ale Rizzo, saludos, profe, desde Argentina, como siempre, siguiéndose enseñanza, muchas gracias, Ale, qué bueno que estás por acá, Carlos Alberto también, Estefanía Santibáñez, Jesús Reinaldo Flores, hola Rulo, ¿qué procesamiento podría realizar a la batería completa en un subgrupo? Perfecto, es justo lo que vamos a ver ahorita, este Jesús, lo que íbamos a platicar, básicamente, el procesamiento completo que se le daría, por ejemplo, aquí yo lo que hago es utilizar compresión paralela, es algo que me encanta utilizar en la batería, tengo por ejemplo aquí ya una batería completa, ya mezclada, pero sin, le voy a quitar la compresión, digamos, aquí sonaría únicamente la pura, el proceso normal, ¿no? esto sería, digamos, mi bus completo de batería, tranquilo, todos mis canales de la batería, si podemos observar aquí, desde el bombo hasta, ya tiene reverb, ya tiene compresión aquí también en los toms, entre otras cosas, las baquetas, todos estos canales que ven aquí, todos estos, son de mi batería, y todos salen a donde dice drums dry ahorita, entonces, está saliendo a un bus que llega aquí directamente, y en este drums dry, tengo mi batería completamente seca, digamos, sin compresión paralela, posteriormente, este canal lo dupliqué, para que entre la batería dos veces, tengo aquí mi batería, mi bus de batería completa, solito, y luego aquí mi bus de batería, una copia idéntica, sonando acá, pero a la copia, le pongo un compresor, en este caso, para hacer una compresión paralela, características de este compresor, bueno, tiene un ataque, relativamente lento, para dejar pasar las transientes, tiene un release muy rápido, y estamos haciendo una compresión, bastante agresiva, en este caso, a mí me gusta hacerlo así, para complementar justamente, con la señal que está seca, no quiero que la compresión, sea totalmente agresiva, para todos, sino que vaya modificándose, dependiendo de lo que yo vaya haciendo, entonces, por ejemplo, este es el sonido, de la batería comprimida, en realidad suena bastante apretado, suena mal, inclusive, podríamos decir, no, esta batería está sonando, como bastante apretada, sin embargo, la idea de esto, es combinar, justamente, esta señal apretada, con la señal original, entonces, vean como si le da, un cuerpo diferente, esta es la batería normal, y esta es la batería, con la compresión paralela, ok, va de nuevo, pues la compresión paralela, si les va a ayudar, a dar otro empuje, más todavía, inclusive suenan más los platos, suena como más el reverb, porque todo se empieza a compactar, pero está justamente, siendo mezclada, en compresión paralela, junto con la señal, de la batería normal, ahora, ya ese vaciado, una vez hecho, pueden todavía darle, un toquecito más, aquí de ecualización, por ejemplo, a lo mejor, si necesitan, con el Pugtec, que a lo mejor, pueden agregarle, un poquito más de cuerpo, al bombo, si quisieran, esto ya se lo estoy poniendo, la batería completa, ahí es demasiado, a lo mejor 60 Hz, ahí están los tomos, por ejemplo, si quiero más agresividad, puedo hacer un boost, en los 4 kHz, también, obviamente, ahí queda demasiado agresiva, la batería, entonces, hay que regularlo, suenan ahí, unos efectos vocales, que no están meteados, pero bueno, entonces, pueden darle, otro toque ya, a todo su mix boss, entonces, si no le pongo, compresión paralela, ni le pongo nada, mi batería sonaría así, que suena bastante decente, si le pongo, la compresión paralela, se incrementa, un poquito más, cuerpo, tiene más cosas, y si le pongo ya, el proceso, que en este caso, es la ecualización, y un de punch, que básicamente, es un plugin de audio assault, que me encanta, es un chingo nicer, ya sonaría así, entonces, si podemos empezar, a generar ya, un timbre, mucho más robusto, con todos estos elementos, que estamos teniendo a nuestro alcance, entonces, la realidad es que si podemos, por ejemplo, aquí podemos observar, que tengo igual, bombo de adentro, bombo de afuera, este sería el bombo de reemplazo, el bombo SR, es uno solo, y tenemos tarola de arriba, tarola de abajo, y tarolas de reemplazo, por ejemplo, aquí utilicé dos, dos diferentes, chequen como hay automatizaciones, de ganancia, de volúmenes, para que no suene todo parejote, en los toms, están los toms originales, tal cual sonando, obviamente, con su proceso paralelo, su reverberación, etcétera, el hi-hat, los overheads, y el mixdown, que sería toda la mezcla, de la batería, como originalmente, se capturó, directamente de consola, entonces, pues nada, en este caso, de esta rolita, pues bueno, es una rolita, que suena, con las guitarras, y todo, ¿no? Están los toms, ¿no? Bueno, entonces, esos serían algunos de los elementos, insisto, hay muchas más cosas, es muy extenso, si les interesa aprender mucho más acerca de esto, les recomiendo que entren al curso de mezcla y procesamiento, ahí son 20, no, espérame, son 10 sesiones, de dos horas cada una, o sea, son 20 horas en total, de curso, y vemos todo absolutamente procesadores, cómo trabajarlos, cómo usar ecualizadores, específicamente compresores, diferentes tipos de compresores, aplicaciones en distintos instrumentos, etcétera, es un curso que tiene parte teórica, parte práctica, se les envía los videos para descarga, y también se les envía material, para que puedan ustedes platicar, y cuentan con asesoría permanente, también por parte nuestra, por cualquier duda que tengan, al respecto de los diferentes cursos, visiten cicutarecords.com, y ahí van a encontrar toda la información necesaria, simplemente entren a cicutarecords.com, y aquí hay una sección que dice, cursos y talleres en línea, y aquí van a encontrar todos los cursos que tenemos, seguramente van a, alguno de ellos les va a llamar la atención, insisto, está el diplomado en Pro Tools, si desean manejar Pro Tools, si querían aprender Logic Pro, está el de Logic, está también el de, el de Ableton Live, por ejemplo, que es otro de AW, tenemos el de, el curso de síntesis y creación sonora, este que es justamente el que está en puerta, el de, el curso de Live Session, ahorita todavía está en vivo, pero una vez que termine, también lo van a poder adquirir, y tenemos descuentos también por la temporada, entonces pregunten por los descuentos, ahí vía Inbox, va aumentando el descuento, dependiendo de la cantidad de cursos, que ustedes adquieran, si desean aprender, insisto, mucho más, acerca de todo lo que es el audio, entonces si lo desean, pues lo pueden hacer, y bueno, pues nada, sería eso, les agradezco mucho, que se hayan conectado, déjenme seguir leyendo, a ver si hay preguntas, porque vamos a contestarlas todas, Hueso Montiel, en caso de hacer baterías MIDI, ¿recomiendas exportar cada elemento de la batería, para poder procesar? Sí, claro que sí, recomiendo que saquen sus tracks, de su secuenciador MIDI, para que tengan en un canal el bombo, en otro la tarola, en otro cada uno de los elementos, y que hagan proceso de compresión, ecualización, y todas las ventajas, que nos da tener justamente, todo este tipo de herramientas, tenemos a Héctor Argón, dice, ¿cómo utilizas el canal, que viene de consola, lo metes también al final, a veces sí Héctor, pero normalmente lo utilizo, como una referencia, o una guía, de lo que yo voy a estar haciendo, o sea, si este canal de consola, por ejemplo, así sonaba originalmente, yo digo, ok, entonces, ese sería el sonido, que yo alcanzaría, en una mezcla de live mix, así rápida, nada más, para que escuchemos, aquí en monitores, y todo se escuche decente, y además, tengo ya el sonido, de la batería procesada, ya con todo, entonces, yo puedo estar comparando, y puedo agregar este a veces, si lo limito, como en el caso de este, que le puse un limitador, bastante, un poquito marranón, puedo utilizarlo, como si fuese un room, para darle también, espacialidad, a mi mezcla, o sea, puedo agregarlo, todavía extra, a la mezcla, que estoy haciendo, de canales independientes, y podría darle también, otro toque más, que es el caso, de la función, que está teniendo, por ejemplo, en esta rola, ese track, pero el vaciado, a veces lo mando a la fruta, a veces si lo utilizo, dependiendo de lo que esté yo, buscan saludos, y pues bueno, nos despedimos, espero que les haya sido de utilidad, lo que acabamos de ver hoy, bueno, les agradezco mucho, que se hayan conectado, nos estamos viendo, hasta la próxima, el próximo miércoles, posiblemente ya ranudemos, las transmisiones nocturnas, normalmente las hacemos, a las 9 de la noche, estén al pendiente, si les interesa, adquirir algún curso, envíenos un inbox, y con mucho gusto, estamos ahí, a sus órdenes, venga, muchas gracias, que estén chidos.